Quiero que vean la grosería que es este cuarto, se realmente es... Así que en vista yo creo que a este edote no le han dado mantenimiento, es más de 10 años. Díganme si 150 pesos vale su salud. ¿Y sí? Efectivamente, tiene una toma perfecta. A las personas que estarían en la cama. En la cama. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Ya no tienen grabados? De todas maneras. ¿Quieres salir primero? Creo que no vamos a poder salir. Tuvimos que parar la grabación puesto que comenzamos a escuchar pasos afuera de la habitación. No teníamos la certeza si estábamos siendo observados en ese momento o solamente escucharon que estábamos grabando. De lo único que sí estábamos seguros era que esto no es una broma y que tu integridad como ser humano puede ser expuesta en cuestión de segundos sin tu autorización. ¿Qué es lo que estábamos haciendo?